Bonita, pero seguro eres súper estúpida Y yo así como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio Entonces, realmente Si quieres venir a Conoceme te vas a dar cuenta Que hay mucho más que ver a solamente mi apariencia Y tengo videos en internet Que hablan en eso también